Música Este es un evento de impacto que se llama Tus Amigos Los Bomberos Previo al evento consiste en dos semanas de inspección de las 522 bocas de incendio de todo Cuamo Esas bocas de incendio fueron inspeccionadas por los bomberos y reparadas las que estaban inoperables por la Autoridad del Producto del Cantarillado Habían un total de 24 bocas de incendio en condiciones inoperables Quedan menos de 10 ya hasta ahora Y confiamos que en lo que queda del día y la próxima semana Todas las bocas de incendio de la ciudad de Cuamo estén en condiciones operables Hemos visitado 118 comercios De estos 118, 106 estaban en cumplimiento De los demás, pues se les dio la oportunidad de que erradicaran su permiso hoy sin multarle Les orientamos sobre el uso y manejo de los extractores portátiles y equipos de protección contra incendios Y pues les facilitamos que pudieran sacar el permiso hoy Educamos decenas de niños de las escuelas del casco urbano Con el programa de prevención de incendios Instalamos detectores de humo en hogares de envejecientes que viven solos Y pues todo esto lo pudimos llevar a cabo gracias a que el señor alcalde y su equipo de trabajo Facilitaron que pudiéramos básicamente ocupar la ciudad Porque hemos traído 100 bomberos de todo Puerto Rico Entre bomberos e inspectores para hacer esta labor Así que llevamos 48 horas aquí en Cuamo Montando el evento y llevándolo a cabo Estamos ya próximos a concluir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!